ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber López Obrador y el sello que dejará su sexenio en nueve rubros. También Claudia Sheinbaum visitará Acapulco el miércoles y el déficit fiscal de México crece 54% en agosto y ya supera el billón de pesos. Es lunes 30 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté muy, pero muy bien informada. Y hoy está conmigo Fernando Guarnero, reportero de Tecnología en Expansión. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Gonzalo. Muy feliz de estar otra vez aquí en el Expansión Daily. Y también dándote la bienvenida de regreso a estos lares nuevecito de paquete. Ya sé, voy así recién sacado de la maleta. Muchas gracias a todos los colegas que apoyaron en este podcast. Gracias, particularmente a Ivette Rodríguez y a Mónica Alfaro, quienes sacaron la casta en estas dos semanas que me ausenté por causas de fuerzas vacacionales. Entonces, la verdad, todo muy en orden. Muchas gracias por eso. Y bueno, durante estas dos semanas, Fer, no sé si tú ya le entraste al reto a Actimber, pero yo en estos días que anduve fuera, la verdad es que sí me puse ahí a picarle al reto, a ponerme al día de lo que está sucediendo con esta gran iniciativa de Actimber. Súper inscrito porque también les recordamos aquí que en Expansión les estamos compartiendo un código para tener un 20% de descuento en el reto Actimber, que es este evento en línea, dura seis semanas y tiene talleres, cursos, conferencias e incluso un simulador de inversiones para que puedas aprender a invertir tu dinero con expertos financieros y poner en práctica todos estos conocimientos que vas adquiriendo y ganar hasta nada más y nada menos, Gonza, 500 mil pesos. Sí, la verdad es que cada participante tiene un millón de pesos virtuales, los llamados Actipesos, para usarlos en este simulador de acciones que cotiza en la bolsa mexicana de valores con precios en tiempo real. Ahora sí que cómo entrar y conocer más detalles del reto, vayan a retoactimber.com y utilicen el código EXP24, EXP en mayúsculas, 24 en número, al momento de registrarse para obtener un 20% de descuento y la verdad es que de todas formas tiene un costo muy accesible, pero aquí nos rifamos con ese descuentazo de 20% que estará disponible durante 15 días. El reto arranca el próximo 7 de octubre, así es que regístrense ya, toda la información ya saben, el reto actimber.com. Y bueno, fermámonos ya con la información porque hoy es un día muy especial, hoy es la última jornada, el último día completo como presidente de Andrés Manuel López Obrador y vaya que dejó una güey importante para bien, para mal, como cada uno lo quiera ver en nuestro país. Sí, Gonzá, ya estoy escuchando de fondo las golondrinas porque pues la administración de Andrés Manuel López Obrador llega a su fin este lunes y como tú lo mencionaste, en el balance de su sexenio hay datos buenos y malos, ahora nos vamos a enfocar en los buenos, en estos datos por los que será recordado. Por ejemplo, el gasto social en el sexenio, la reducción a la pobreza, ampliar y elevar programas sociales a la constitución, son algunos de esos rubros en materia de desarrollo social con los que el gobierno cerró a su favor. Sí, a ver, durante los seis años de López Obrador, que concluye además su mandato con una aprobación promedio de 76% de acuerdo con la encuesta de encuestas de Oráculos, pues en materia laboral hubo acciones que contribuyeron a mejorar la situación de muchos trabajadores en México, como fue el aumento del salario mínimo, fue un incremento muy real a lo largo de estos años. Además, pues desde el gobierno se promovió una política de incremento salarial que en administraciones anteriores se le había hecho o se veía con malos ojos este incremento al salario mínimo que sí ocurrió a lo largo de estos seis años. También una reforma legislativa que permitió eliminar las peores partes del outsourcing. Y bueno, también creo que en particular, Fer, hay una región que está muy contenta con el mandato de López Obrador. Así es, Gonza. Se trata de la región sur sureste del país, que se vio muy beneficiada con parte de las obras estrella, estas obras magna de la administración, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Interoceánico o el Transísmico, que aumentaron la cifra de empleos y convirtió a la región en la de mayor crecimiento económico del país. Incluso hemos visto que Yucatán, por ejemplo, está trabajando para ser una de estas entidades beneficiadas por los polos de desarrollo para el bienestar, esta iniciativa impulsada por el gobierno federal. Y pues justamente Yucatán es uno de los estados que ha atraído muchísima inversión de empresas. También hubo un incremento en la recaudación de impuestos y en comercio exterior. Y creo que uno de los datos más relevantes en materia económica es que el país desplazó a China como el principal socio de Estados Unidos. También fíjate, Fer, que en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se ocupó una buena parte del presupuesto público para la inversión, que al cabo de seis años fue de 19.3 billones de pesos, que es la más alta de las dos administraciones anteriores. Y bueno, también a casi una década el gasto social subió 30% al pasar de 2.8 billones de pesos aprobados por allá en 2015 a 3.7 billones en 2024. Este gasto social se vio reflejado en diversas iniciativas, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores, que es el programa que más presupuesto recibió. En los seis años de esta administración se han invertido 1.5 billones de pesos en este apoyo. También, aunque a muchos no les guste, o sea, una iniciativa muy criticada, el segundo con mayores recursos es el programa de beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez, con un gasto aprobado durante el sexenio de 211.665 millones de pesos, además del programa Sembrando Vida, que sumó 197.394 millones de pesos. González. Bueno, también en los primeros cuatro años de gobierno de López Obrador, que es de los que tenemos los datos más certeros, 5.1 millones de personas salieron de la pobreza. En 2018, 41.9% de la población vivía en esa condición, que equivale a unos 51.9 millones de personas. Ya para el 2022, el porcentaje bajó a 36.3%, de acuerdo con los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, el Coneval, aquí, digamos que la piedrita en el zapato es que 400.000 mexicanos más ingresaron a la pobreza extrema. Pero bueno, hoy, que es el último día del presidente Andrés Manuel López Obrador en el gobierno, les queremos preguntar para ustedes cuál es el balance, positivo, negativo, es una gama de grises. Vaya, les dejamos una encuesta en Spotify, pero por favor, cuéntenos sus opiniones en las cajitas de comentarios de cualquiera de la plataforma en la que nos escuchan. Ya saben que aquí siempre los leemos, solamente les pedimos, pues ya sabemos que en estos temas políticos hay de todo. Seamos, de verdad, muy respetuosos con lo que dicen todas aquellas personas que no coinciden con lo que pensamos. Pero bueno, cambiando de tema, una mala noticia es que Acapulco, casi un año de Otis, ahora con John, pues volvió a sufrir, estragos por parte del clima, apenas se estaba recuperando el puerto y nuevamente hubo inundaciones, deslaves, destrucción de inmuebles. Bueno, Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, visitará Acapulco el miércoles ya como presidenta y mientras tanto el actual mandatario López Obrador confirmó que hay 15 personas muertas. Es correcto, Gonza, pues después de la fiesta, del cambio de administración, Claudia Sheinbaum, como lo dijiste, visitará Acapulco, que es una ciudad en la que les llueve sobremojado, como lo mencionaste, a casi un año de la devastación que provocó Otis. Ahora volvemos a ver todas estas imágenes muy tristes de las personas que se están quedando sin vivienda. Sheinbaum señaló que tras el huracán, John ha estado en contacto con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y pues ya acordó que después de tomar protesta va a visitar el estado y agregó que también se va a mantener el apoyo hacia Oaxaca y Michoacán, estados donde también llegó el huracán, John. Correcto, este huracán golpeó Acapulco el pasado lunes 23 de septiembre con lluvias muy intensas por más de 90 horas, muchas pérdidas materiales, ya les mencionábamos también, las pérdidas humanas todavía más importantes. Y bueno, se mantienen los operativos de evacuación y rescate de personas en zonas de alto riesgo para poner a salvo a casi 2.000 habitantes de Acapulco y también mantienen el despliegue de maquinaria pesada para liberar vías, el desfogue de agua de colonias y los fraccionamientos anegados. Híjole, la verdad es que sí se ha manchado en estos años el clima con Acapulco y pues esperemos que se recupere nuevamente, ya como lo iba haciendo poco a poco. Un tema negativo en esta situación de Acapulco y en general para el país es que el déficit fiscal, Fer, de México creció 54% en agosto, ya supera el billón de pesos y es que en su informe de finanzas públicas y deuda pública de agosto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que la diferencia entre los ingresos y el gasto público, esto es el déficit, fue de 1.1 billones de pesos, mientras que en agosto pasado, en agosto del año pasado, esta cantidad cerró en 689.404 millones de pesos. La verdad es que no son buenas noticias, Gonza, porque como lo mencionaste, el gobierno de López Obrador durante enero a agosto de este año, pues gastó más de lo que recaudó debido principalmente a inversiones en bienes y servicios. Según las cifras que compartió Hacienda al cierre de agosto, la llegada de ingresos fue de 5.49 billones de pesos, es decir, un incremento de 3.6% real anual, pero el gasto público llegó a casi a los 6 billones de pesos, o sea, un incremento del 9.6% real anual, destacando el componente destinado a, como lo decía hace un momento, la provisión de bienes y servicios públicos, que registró un aumento del 11.6% anual y es el más alto del que se tiene registro desde 2014. Así, Fer, como mencionamos al inicio de este podcast, los puntos positivos de la administración López Obradorista, la realidad también es que en la parte de las finanzas públicas deja mucho que desear, particularmente en el manejo del gasto público, que no de los ingresos. La verdad es que ahí sí la recaudación ha sido uno de los grandes éxitos, una de las grandes palomitas de la administración que termina hoy. Desafortunadamente, en el tema del gasto, no hemos sabido controlar, no se ha sabido controlar el gobierno y Hacienda ha estado batallando con un déficit público creciente que, pues sí, ya comienza a prender algunos focos amarillos en calificadoras de riesgo. Pero bueno, en estos datos de Hacienda, la inversión física aumentó 20.2% real respecto a enero-agosto del año pasado, que es el incremento más alto desde 2014 para el mismo periodo, mientras que el costo financiero, es decir, lo que estamos pagando de la deuda, los intereses de la deuda, registró un aumento de 4% real también durante el periodo enero-agosto de este año. El gasto en participaciones a entidades federativas y municipios, que es su principal fuente de ingresos, también se incrementó 4.7% en el periodo de enero-agosto respecto al mismo plazo del año pasado. Una nota, hablando de Hacienda, Fer, que dio o que sonó mucho el viernes, fue que Bloomberg News dio a conocer que Gabriel Llorio, el actual subsecretario de Hacienda, dejará su cargo, no será él quien arranque, ¿verdad?, o quien acompaña la próxima administración desde ese importante cargo en la Secretaría de Hacienda. Así es, Gonza, Gabriel Llorio, el segundo funcionario de mayor rango en la cartera, pues ya está a punto de dejar su puesto que ha ocupado desde 2019. A él también le están sonando las golondrinas y va a buscar un cargo internacional, dijo la presidenta, o la próxima presidenta en un día, Claudia Sheinbaum, aunque eso sí no dio detalles a dónde podría irse, pero cabe mencionar que en el ámbito internacional, Llorio desde 2013 fue especialista en sector público en el Banco Mundial, donde participó en más de 20 proyectos orientados a mejorar el desempeño de precisamente el sector público en más de 12 países de diferentes regiones del mundo. Entonces, experiencia tiene internacional. Totalmente, y quien suena para ocupar el lugar de Gabriel Llorio en la subsecretaría es el economista Edgar Amador Zamora, quien ya fue secretario de Finanzas capitalino, un personaje importante en las finanzas de nuestro país hace algunos años, o las finanzas de la ciudad, más bien, hace algunos años. Entonces vamos a esperar a ver qué ocurre con este nombramiento. Pero bueno, en expansión les traemos siempre notas muy interesantes, ya lo saben, y hay una historia que me llamó mucho la atención de nuestra colega Diana Nava sobre Talos Energy, esta petrolera estadounidense que, vaya, con México lo quería hacer absolutamente todo y nuestro país no le correspondió a ese amor. Sí, exactamente. Como lo dices, la historia que nos trae Diana la verdad está bastante interesante porque Talos Energy era una de estas empresas que con la reforma de 2013 entraba al mercado petrolero en México y en una ronda de 2015 ganó dos licitaciones en uno de los bloques que se adjudicó a YoSama, que es el descubrimiento de petróleo en México más grande de las últimas décadas y a partir de ahí comenzó una historia pues digna de una serie porque era la oportunidad perfecta para demostrar de lo que era capaz esta pequeña petrolera y sin embargo, el campo de Sama se ubicaba cerca de una de las áreas propiedad de Pemex y pues ahí empezó como el estira y afloja y las empresas nunca llegaron a ponerse de acuerdo. Entonces, la Secretaría de Energía basada en un estudio bastante cuestionario de la Comisión Nacional de Hidrocarburos concluyó que Pemex era la empresa más capacitada para hacerse cargo del activo basado en variables que solo la estatal podía cumplir y a pesar de que Talos Energy pujó por siete áreas solo se hizo de dos. Sí, la verdad es que no la pasó bien Talos en nuestro país por, insisto, todos estos conflictos con petróleos mexicanos y el interés de Talos por el campo Sama y su actividad en México se ha reducido de una manera significativa y esta me parece que es una historia muy paradigmática de cómo la privatización o la entrada de participantes privados en el sector energético mexicano no siempre ha sido o no se ha dado necesariamente en la mayoría de los casos de una forma muy amable, de una forma terza, siempre hay un estira y afloja en este sector sin embargo el caso de Talos es muy muy particular porque además a una década o casi una década de su entrada a México el consorcio del magnate Carlos Slim se ha hecho de alrededor de 50% de la participación de la filial de la filial de esta compañía en México y con ello también de la mitad del porcentaje que Talos tiene en Sama entonces al final pues tuvo que salir el ingeniero a poner un poquito las cosas en orden siempre ganó ¿no? no da paso sin huarache el ingeniero la verdad pero bueno y así que no se pierdan esta interesante historia sobre el mercado energético aquí en México y bueno una industria que también ha batallado mucho particularmente este año en medio de una crisis que ha generado despidos masivos es la del gaming sin embargo pues no todo está perdido para ellos aunque a veces parezca no todo está perdido ya te va Fer porque de acuerdo contigo el gaming la industria del gaming busca un nuevo un nuevo modelo de negocio cuéntanos de qué va esto sí 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 la verdad es que está muy interesante lo que está sucediendo en la industria de los videojuegos Gonza yo que pues soy un gamer de hueso colorado lo tengo que admitir creo que todo el mundo lo sabe sí señor la industria de los videojuegos ha tenido muchísimos despidos desde el 2023 creo que ha sido una de las más afectadas en el sector de la tecnología en ese año se registraron alrededor de 10.500 trabajadores despedidos pero en lo que va de 2024 ya van 12.700 personas que han sido afectadas por los recortes entonces también se han cerrado estudios se han detenido desarrollos de videojuegos y ahí es cuando especialistas que consulté para esta nota pues me mencionan que el modelo de negocios de los videojuegos a gran escala va a empezar a evolucionar o tiene que empezar a evolucionar sí a ver lo que estamos viendo es que a lo largo de 2023 y 2024 son miles de despidos las tecnologías sobre todo como ya mencionabas la inteligencia artificial están dando la vuelta a esta industria que pues sí resulta importante hay algunos que la consideran por ahí el octavo arte ¿no? una industria que además conjuga muchas habilidades y muchas especialidades música fotografía desarrollo técnico o sea es decir la verdad es que vale la pena no menospreciar esta industria porque además desde hace algunos años o por ejemplo en particular 2018 fue un gran año para la industria del gaming y de hecho los principales lanzamientos en ese año 2018 también en 2019 no fueron del cine no fueron de la música los grandes éxitos monetarios digamos de la industria del entretenimiento fueron de los videojuegos de ahí la importancia que tiene este sector es correcto pero estamos viendo como este este tipo de fenómenos como Fortnite que si han dejado muchísimo dinero y otros juegos que les llaman triple A que son los que tienen grandes presupuestos para desarrollo y marketing sin embargo se han hecho mucho más costosos en su desarrollo y al tiempo que ha habido una desaceleración creo que en la pandemia todos o mucha gente jugamos videojuegos pero ya ahora ha habido una desaceleración en la cantidad de jugadores entonces los especialistas que consulté para esta nota mencionan que pues es necesario apostar por la diversificación de contenido y desarrolladores independientes que creo que tú también conoces a varios González has platicado con ellos sabes de los retos que tienen pero sabes de pues toda esta creatividad que también emana de sus mentes si totalmente gente muy creativa en este sector gente además muy resiliente y que constantemente está buscando innovar desde cualquiera que sea su trinchera entonces pues bueno si ustedes como Fer son gamers les recomendamos ver o escuchar el episodio de esta semana de Geek Hunters ahí nuevamente Fer Guarneros y Leo Luna les van a contar las novedades que trae el EA Sports FC 25 el principal simulador de fútbol y comparten qué es lo que más les gustó de este tan esperado videojuego lo pueden encontrar tanto en YouTube como en las plataformas de audio y les dejamos el link en la descripción de este episodio está bueno o no está bueno Fer está bastante bueno González la verdad es que trae unos modos de juego nuevos que a Leo y a mí nos divirtieron bastante entonces 100% recomendable así como les recomendamos que toda la información de estos y otros temas que estuvieron en el Daily están disponibles en Expansión.mx correcto y también ya saben leemos los comentarios en las redes sociales de Expansión arroba Expansión.mx gracias Fer por habernos acompañado al contrario González siempre un placer estar aquí en el Daily ahora sí nos escuchamos mañana Expansión Daily escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana Expansión Daily es un podcast de Expansión este episodio llega a ti gracias a RSS.com el podcasting hecho simple Ecovici HSBC ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco presentó ¡Suscríbete al canal!